Un coronel en retiro del ejército condenado por violaciones a los derechos humanos en dictadura escapó por segunda vez de Chile para evadir la acción de la justicia. La situación generó la molestia de organizaciones de víctimas que aseguran que pidieron medidas cautelares para evitar el escape y no fueron escuchadas. Esta era una crónica de una muerte anunciada y no fue escuchada así por los tribunales. Aseguran que sabían lo que iba a pasar pero no fueron escuchados. Sus temores se cumplieron por lo que movilizaron la información por redes sociales. Walter Klug, coronel en retiro condenado en casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura, escapó nuevamente de Chile para evitar su encarcelamiento. Y esta fuga es responsabilidad compartida tanto del Poder Judicial por no haber emitido una alerta roja para que estuviera en todas las partes y en todos los registros como de la PDI. Klug ha sido investigado en dos procesos judiciales. El primero, el llamado caso Endesa, donde fue vinculado a la muerte en dictadura de 23 trabajadores de las centrales El Toro y Abanico de dicha empresa. En primera instancia fue absuelto, pero... Él fue condenado en segunda y por la Corte Suprema a 10 años y un día de prisión efectiva, pero él aprovechó, digamos, que en segunda instancia no se le establecieron medias cautelares de restrictivas de libertad para darse la fuga a Alemania. País del cual Klug tiene nacionalidad y que le aseguraba escapar de la justicia chilena. Mientras estaba en Europa, se comenzó a tramitar otra causa similar en su contra. Esta vez, el caso de Luis Cornejo, dirigente estudiantil de la Universidad de Concepción, sede de Los Ángeles. Él fue hecho a desaparecer. A contar del 18 de septiembre del año 1973, se le vio recluido en el regimiento de esa ciudad en el cual Walter Klug era el jefe del campo de prisión. Para investigar esa causa, se solicitó su captura internacional, la que se logró en Italia, país que Klug visitó por vacaciones. Así, fue extraditado. El ministro Carlos Aldana lo que hizo fue dictar un fallo de primera instancia a carácter absolutorio. Tras su absolución, Klug seguía en Chile, en libertad, pero no se adoptó ninguna medida preventiva en relación a su condena previa por el caso Endesa. Hubo varias medidas cautelares que pudieron haberse dictado o deberían haberse dictado. Por ejemplo, tan pronto se absolvió, en el caso de Luis Cornejo, el ministro Carrosa debería haber levantado también la medida cautelar de prisión preventiva, de arraigo. Planteamos la situación de Walter Klug ya, que se había fugado una primera vez. Había peligro cierto de que se fugara. Antecedentes que la justicia no habría tenido en cuenta. Así, de acuerdo a informes preliminares, el coronel en retiro cruzó la frontera hacia Argentina por un paso no habilitado, país donde ahora tramita su regreso a Alemania. Esto pone ante la comunidad internacional al Estado de Chile en una situación débil y delicada. Desde la unidad Programa de Derechos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de la Materia, señalaron que tras saber de la fuga de Klug, solicitaron a la ministra en visita del caso, Paola Daza, instruir la captura internacional del prófugo violador de los derechos humanos.